Bien, seguimos con el Petrolero TV desde el Hipódromo Internacional de Rancho Alegre. Hoy programa especial del Petrolero TV para toda la zona sur del estado Anzuategui y la faja petrolífera del Orinoco. Hoy, 192 años de la batalla de Carabobo, programa especial desde Rancho Alegre. Vamos a conversar con el pronosticador y narrador hípico de Rancho Alegre y de toda Venezuela, el amigo Ricardo Borcán Franco, quien está hoy conversando con el Petrolero TV. Ricardo, ¿cómo está todo? ¿Cómo se preparan los preparativos para el desarrollo de este evento? El día de hoy, 12, 192 años de la batalla de Carabobo. Muchísimas gracias, Moisés, y muy buenas tardes a todas las fanaticadas que están en sintonía del Petrolero TV. Siempre es un gustazo poder compartir con todas las fanaticadas de Pariaguán, donde llegan la imagen del Petrolero TV. Específicamente, hoy se están cumpliendo 192 años de la batalla de Carabobo. Y ciertamente, pues, Rancho Alegre hoy ha querido hacer una jornada especial, una jornada bien interesante, pues, un total de 11 carreras. Hoy la Copa Roca Alegre, hoy también se rinde un homenaje al ejército bolivariano de Venezuela. También se va a correr una copa importantísima con los ejemplares selectivos acá en el hipódromo de Rancho Alegre. Sería una jornada, como tú puedes apreciar al fondo, la fanaticada, pues, se ha volcado acá al hipódromo de Rancho Alegre, se ha volcado, pues, porque somos la cuna del hipismo en Venezuela. Y, bueno, se han hundado cita, pues, de manera consecuente, permanente, pues, a todas las actividades que se han realizado durante el año. Y ya, pues, cercano a lo que va a ser el Gran Derby Guayanes, también una expectativa muy interesante con respecto a los caballos que van a encorcionar a nivel nacional. Así que, de verdad que la actividad hípica hoy bastante interesante. Vas a poder tener la oportunidad de realizar un gran trabajo, Moisés, porque hay mucha afición hoy, por ser un día de fiesta, pues, mucha gente no está elaborando el día de hoy. Y se dan cita, pues, al hipódromo de Rancho Alegre para disfrutar de las carreras en vivo. Ricardo, ¿cómo se prepara el hipódromo, o la directiva del hipódromo de Rancho Alegre para la fiesta de gala el próximo 12 de octubre? Mira, muy interesante. Primeramente, pues, los premios, que es lo que es el principal acicata, el principal atractivo que tiene el hipódromo de Rancho Alegre para ese día. Se está cocinando una suma de dinero muy importante, pues, para lo que va a ser la realización del Gran Derby Guayanes. Así que, como te decía, pues, a priori, pues, los hipódromos nacionales, es decir, La Rinconada, Santa Rita y Valencia, están muy pendientes y con la mirada puesta, pues, en Rancho Alegre para ese día. Son ejemplares que, estoy seguro, van a respaldar la actividad de Rancho Alegre para ese día 12 de octubre, que estoy seguro, pues, que, como todos los años, y como tú lo sabes, Moisés, La Fanatica llega de manera permanente, llega de manera consecuente. Es una tradición ya, este Gran Derby Guayanes, en su edición número 21, que vamos a tener este año próximamente. Ricardo, finalmente, los amigos hípicos de la zona sur del estado, Anzuategui, Faja Petrolífera, Lorinoco, que estén interesados en suscribirte en tu pronosticador o tu programa de pronósticos hípicos, ¿cómo deben hacer? Bueno, mis números telefónicos directos, el 0414-856-4305 por Movistar, por Móvilnet 0426-391-5635, y el 0412-832-7995. También está el servicio de mensajería de texto, la 2160, en las diferentes publicaciones y en la página web www.los300finales.com, www.losprofesionaleselhipismo.com. Son páginas en las cuales estamos permanentemente y apoyando fuertemente el hipismo, y allí están, pues, las diferentes maneras, formas o modalidades como entrar en contacto con nosotros totalmente a la orden y a su disposición, no solamente en el área hípica, Moisés, también en la parte loteril y en la parte deportiva, en la mayor ley béisbol, que está teniendo un auge muy interesante en todo el país. Bien, fueron las palabras del pronosticador hípico, el mejor de Rancho Alegre, Ricardo Volcán Franco. Recuerden que esta entrevista usted la puede ver a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Regresamos a los estudios del Petrolero TV.